Hay lugares marcados por la tragedia, donde el dolor parece quedar impregnado. Lugares donde dicen que las personas más sensitivas son capaces de ver más allá y percibir presencias y sucesos extraños que se consideran paranormales. ¿Qué historia esconderá este lugar? ¿Quién sabe? Puede que te fascine, porque este lugar es famoso por ser maldito desde hace siglos. Guarda historias de rituales satánicos, desapariciones, saltos en el tiempo, seres extraños. Otro dato curioso paranormal de este viejo terreno es que se detectan interferencias magnéticas. Realidad o ficción. Juzga por ti mismo. Acompáñanos una noche más con División Paranormal. ¿Te atreves?